That's for the baby girl Haces que mi mundo se complece, eso lo sabes bien Me gusta cuando tú me tocas, lo sabes también Así que vente y seducenme, quiero sentirte pegado a mi piel Estoy caliente, eso ya lo ves, quitas esto, quiero tenerte Baby tú ya sabes lo que siento, déjate llevar por este lindo momento Entiendo que aún así me pones tonto, tu sexy movimiento es lo que me deja loco Baby sabes lo que siento, déjate llevar por el momento Entiendo que aún así me pones tonto, tu sexy movimiento es lo que me deja loco Quiero llevarte a otra dimensión, a hacerte locuras en mi habitación Sentirnos solo baby tú y yo, apagando el juego de esta gran pasión Uh 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 Claro es una tía top ten Give me the bottom time pain Me provoca y lo hacemos colocados con la Mary Jane Sabe conquistarme, tocarme, hacerme call todo el día Dice Levis, cántame, quiero escuchar tus melodías Un tiempo de frío, conviertes caliente el agua fría You so perfect, claro con este cuerpo de 10 Sita 23, le cuse ese tío top ten La pienso en cada instante Ella quiere flores y también que la caliente Cuando hacemos el amor que yo se lo haga fuerte Que no escuche, si era la puerta no asomes Que trabajan los mayores Heroin, pararte a otra dimensión Hacerte locuras en mi habitación Sentirnos solo, baby, tú y yo Apagando el juego de esta gran pasión Noches de locura en mi cuarto Y no perderemos el control Sabes que entrola a mis demonios Cuando tu piel roza con el mío Sabes cómo domarme Por eso sabes tranquilizarme Me tienes bajo tentación Quiero dosis de tu cuerpo, dame pasión Eres este sí que motiva mi cuerpo Tengo ganas de ti todo el tiempo La noche es larga para hacer muchas locuras No es momento de potasio como Santos Heroin, pararte a otra dimensión Hacerte locuras en mi habitación Sentirnos solo, baby, tú y yo Apagando el juego de esta gran pasión Ven a hacer la tuya Ven a hacer la tuya Ven a hacer la tuya Pace Clan Boys, The Joker, Levi Sirius, Danny Rose Tiempo de calor, remix Gracias.